La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Y se rompe la camisa porque no se puede aguantar Su pareja aquí se lo dice mi niño que guapo va Ha llegado el día, por fin mi Juan se me casa Mi Lola me tiene blanco pura y bella con el agua La Biblia la zulmente, por fin mi Juan se me casan y enamoran Si, los novios ya están bailando Si, y la familia también Con mi lola se me canta Eres tu boda, se lo pasen bien Si, los novios ya están bailando Si, y la familia también Con mi lola se me canta Eres tu boda, se lo pasen bien Porque lo voy a vivir usted El cual y la lola con cariño Esta canción dedicada Si, si, el cual y la lola se me canta Eres tu boda, se lo pasen bien Si, los novios ya están bailando 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 Si, los novios ya están bailando